Ya, y acá entonces el sector zona 20 es la que nos corresponde a nosotros, Santa Beatriz. Sí, el sector 20. El sector 20 está conformado de 28 de julio, Paseo de la República, hasta Manuel Segura, Avenida Arenales, República de Chile, y 28 de julio. Entonces el sector... Ok. O sea, estas elecciones han quedado ya, según el porcentaje, como coordinadora general, la señora Elisa Chávez, ¿no? Sí. Coordinadores temáticos, Lilian Doris Veneros, Lady Esperanza Montalvo, Fausto Guapaya, Augusto Marino Rebolledo, Marco Polo Dávila, y Luz Mercedes Patiño. O sea, integrantes de las tres listas. Sí, o sea, de lo que se trata, ¿no? Es de que todos participen, ¿no? Muy bien. Aún, digamos, los perdedores, entre comillas. Claro. Pero, el sentido y la razón de ser es de que todos los vecinos tengan participación a través de sus delegados. Y de acuerdo a, digamos, a la cifra repartidora, de una u otra manera, hasta el que quedó último tiene... Un representante, ¿no? Un representante, ¿no? Dentro del comité de la Junta de Delegados Vecinales, ¿no? Es el importante de este proceso, de darle participación a los vecinos, a todos, para que todos puedan, junto con su autoridad, la que sea, la que estén en el cargo, pueda estar en plantear, ver los problemas y plantear las alternativas de solución en forma conjunta, ¿no? Eso es lo que se quiere. Me dice que va a haber una ceremonia especial, ¿no? Entonces, una entrega de credenciales, algo así, en la municipalidad. Sí. Próximamente, no creo que sea a largo plazo, sino en corto plazo, vamos a... Se le va a dar las credenciales, se le va a citar en una reunión especial para que puedan recibir su credencial, ¿no?